Sería guapo, ¿no? Y está acá Midas O me mata Midas O me mata este güey ¿Tienen muchos problemas, Mike? Sí Trataré de ir lo más rápido que pueda No es súper rápido, pero Ok ¿Dónde estás, Mike? ¿Estás vivo, verdad? Ahí voy, Mikey ¿Ves ese men? ¿Ves ese men? Ya, ya lo tengo aquí No te pelees ¡Ah! Vino por mí, vino por mí, vino por mí ¿No le hice daño? Tal vez tienes tu güey Ok, dale con tu güey Bueno, güey Ahí está, bro Te pasaste Arriba ¡Hala, hala! ¡Ah, tu espada suena bien! ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡Me acaban de... ¡Me acaban de caguamear! ¡Oh! ¡Qué está! ¡Qué está! ¡Qué está! ¡Minigonealo! ¡Minigonealo! ¡Uff! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, me bajó demasiada vida! ¡No! ¡Es fake, ¿no? ¡Ándale! No, Mike ¡No, Mike! ¡Eres demasiado bueno para mí! Ven, Mike Tengo minis Espérame, déjame Pongo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por acá? ¡Vente! Estoy agarrando mats Porque no traigo nada ¡Ay, bueno! Mike, te llegaron los dos ¡Sí! ¡Mike! Yo no traigo materiales, Mike ¡Uff! Son dos dúo... Son dos... No, no, no Sonos, 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 sonos Mike, camínase a mí Camínase a mí, Mike ¿Puedo correr, creo? Le pegaron a alguien ¡No! Si me tiran, estoy frito ¿Qué? ¡Vámonos a matar! ¡Cómo no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡¿Qué?! ¡Uy! ¡Me voy a tener que pegar! ¡Ya llegó, Kandil! ¿Dónde estás, Mike? ¡Me vinieron a seguir! No sé, ¿dónde estás, Mike? ¿Te fuiste en trampolín o qué? ¡Sí, sí, sí! Pero creo que no me encontraron ¡Uy! No, no, sí, sí Camina, camina, camina Vamos a zonar por acá ¡Uy! ¿Vieron esos edits? ¡Dam! Esos edits valen la pena Querer irritar toda la vida Me traigo casi material ¿Tú sí, Mike? Por atrás no llega gente, ¿eh? No los veo, pero yo corro Están en el río Yo corro como el viento Tiro al blanco ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No lo traigo, no lo traigo! ¡Aaah! Pasa por acá No traigo No traigo No se salvo No tengo mats, no tengo mats, no tengo mats No sé por acá ¡Aaah! ¿Cómo estoy vivo, Shad? En geografía, gracias Ay, gracias Muffin ¿Conoces mapas para mejorar en todo? Sí, sí, el que les digo es buenísimo Avancen, avancen Llegué ese trofeo por ser mejor Gracias a Marta No Ok, Shad No pregunten, no pregunten Por favor, absténganse de comentarios De cómo me salvé de eso Por favor, absténganse todos A comentar ¿Por qué demonios salí vivo Después de no traer mats? ¿Qué? ¿Por qué estoy vivo, Shad? ¿Cuántos son? ¿Tengo cero? Tengo ocho Sí, me heiro, Shad No sé qué estoy haciendo Ok, Shad No traía balas No traía mats No traía escudos Y acabo de salir de esto No me la creo No me la creo Y este man Va directamente Y son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Gracias por quedarte ahí Gracias por quedarte ahí Ah Boa, no No, no No, no Había unos pescados Sí Ok, chat Es pura suerte, chat No se preocupen Es uno de los mejores tiros que he hecho en toda mi vida, chat Ah, minigun, no, no la uso Más ni la sé usar Rifle de asalto, no, no, no Y no Ah, sobran cinco, significa que hay otro men sobre la parte de mí No 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 Ay, sí ¿Qué acabo de hacer? No 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 Alguien tiene que pasar por aquí Alguien tiene que pasar por aquí No puede ser que nadie pase por aquí ¿Es broma? Alguien tiene que pasar por aquí Alguien tiene que pasar por aquí No puede ser Alguien tiene que pasar por aquí Alguien tiene que pasar por aquí